Televisa presenta Chavo, ¿quién te dio permiso de agarrar mi triciclo? Pues es que estaba... ¡Nada! Si tienes ganas de jugar con mi triciclo, ¿qué te cuesta pedirlo prestado? ¿Me lo prestas? ¿Cómo se dice? Por favor, ¿me prestas tu triciclo? Eso sí. ¡No te lo presto! ¡Consten! Ahora yo no te vuelvo a prestar nunca mis cosas. ¡Ay, sí! ¿Por qué no tienes nada que prestar? ¡Ah, no me he perdido! ¿Y lo que te presté ayer? ¿Lo que me prestaste ayer? ¿Qué me prestaste? ¿No te acuerdas cuando llegaste a platicar conmigo? Sí, sí me acuerdo. ¿Pero qué me prestaste? Te presté atención. Te presté atención. Bebecita, Bebeli y Bebe Wic. ¡Ay! Y es mucho más fácil prestar un triciclo que prestar atención a las idioteses que tú dices. ¡Voy a agarrar tu triciclo y ya! Ah, pues sí, chavo. Como te iba diciendo, fíjate que Kiko... Uy, es un mentiroso y un miedoso. ¿Que yo qué? ¡Eres un miedoso! ¡Pues no soy miedoso! ¡Ah, no eres miedoso! ¡Claro que no! ¡Pues a ver, demuéstramelo! Voy a dejar este periódico a la bruja del 71. ¡Sale y vale! ¡Ay, chanfle! ¡No me cambies de conversa! ¡Mamá! ¡Kiko! ¡Pusiste un huevo! ¿Yo? ¡Sí! ¡Hijo mío! ¡No, no, no, no! ¡Yo me lo encontré! ¡Pero es mío! ¡Ay, no me digas! ¿No me lo vas a dar? ¡No! Y siguen bastos. ¿Y ahora por qué chillas? Me quitaron a hijo de mis entrañas. Siempre lo mismo. Si no es una cosa, es... Oye, ñoño. ¿Qué me dijo? ¡Que el chavo le robó el huevo que puso la gallina de Kiko! ¡No! La culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. ¡Suscríbete al canal! ¡Ojos de buitre! ¡Mmm! ¡Clavos de ataúd! ¡Polvo de cementerio! ¡Ya, ya! ¡Ja, ja! ¡Ahora! ¡Ahora pimienta! ¡Pimienta y sal al gusto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya todo está completo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí un pequeño bañito! ¡Aaah! ¡Oh! ¿Ustedes qué hacen aquí? ¡Aaah! 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 No, 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 perdone, es que yo les pedí que le regresaran su periódico Ah, bueno, yo creí que habían adivinado que les traía estos regalitos ¡Suscríbete al canal!